Pero lo que yo viví con mi nieto, no es como yo lo vivía, como me vienen a visitar y me vienen a ver y me están ayudando. Yo hasta ahorita me siento que no puedo, no puedo superar, digo ya que un año me voy a acordar lo que me pasó. Esta es la que fuera la televisión de Doña María, que al igual que todo en su casa, fue el fruto de años de esfuerzo y que en cuestión de minutos el fuego le arrebató. La furia del fuego no tuvo piedad de su hogar, que comparte con su esposo que es capitán de embarcación y sus dos nietos que están bajo su cargo. Antes de este incidente, ella vendía antojitos en su casa para apoyar a la economía familiar, pero el panorama la ha alejado de esto. Sin embargo, para esta familia hoy el panorama luce totalmente diferente, ya que la esperanza ha vuelto a ellos con este apoyo, lo cual les permitirá salir adelante. Nos avisaron el martes, hoy ya estamos, ya avanzamos en el tema de albañilería, ya avanzamos en el tema de electricidad, ya está la pintura aquí, mañana a más tarde del sábado llega la gente a ayudarnos a pintar la casa, ya limpiamos el patio, levantamos escombros. Y estamos pues realmente buscando que la señora pueda tener el estilo de vida o mejor que el que tenía antes del incidente. Porque con lágrimas en los ojos, esta mujer agradece esta muestra de amor. Pues ahorita ya siento que ya voy a, hago mis novenas, ya siento que va a estar muy bonita mi casa para la novena que hago. Por eso la grada la voy a pintar, hasta con la misma pintura que me están trayendo, voy a pintar mi grada porque yo sentí ya hasta rechazar mi novena. Este año, ya no quería saber nada de nada. No va a ser mejor de años. No va a ser mejor de años. Sí, gracias. Les doy muchas gracias a Dios y a ustedes. Ellos describen que no podían quedarse estáticos ante este tipo de necesidades, por lo que entre todos se unieron para ayudar. La señora se dedica los fines de semana a vender comida, le vamos a restablecer ese medio de ingreso, le vamos a dar su estufa nuevamente, su refrigerador, sus ollas. Perdió todo en el incendio, realmente la familia perdió todo. Y nuestra idea es, con la fundación, la fundación no soy solo yo, tenemos más de 40 empresarios que se suman día a día a este tipo de labores. Hacemos labores en todo el estado. Hoy, esta familia pudo encontrar en su camino a personas interesadas en ayudar a superar esta difícil prueba de la vida. ¡Siempre frío! ¡Eso! ¡Eso!